El presidente chino y también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, anunció que el país ha logrado su primer objetivo centenario, construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. El concepto de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos abarca el desarrollo económico, político, social, cultural y también ecológico. Hoy en día, China es el país con la mayor clase media del mundo, con cerca de 400 millones de personas. China también ha aumentado significativamente el nivel educativo de toda su población. Es así que en 2010 el número de personas con educación universitaria era de casi 9.000 por cada 100.000 personas en la parte continental de China. Luego, en 2020, esa cifra aumentó a más de 15.000. Asimismo, el país ocupó la octagésima quinta posición en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2018. El índice mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano, una vida larga y saludable, conocimiento y un nivel de vida decente. CGTN, en español.